Muchas gracias, gracias, con su venia, presidenta. Saludo a todos mis compañeras y compañeras integrantes de esta comisión. Y pues me permití preparar unas líneas con el propósito de dejar constancia de cuáles son los puntos que creo que nos deben unir, las coincidencias y sobre todo de temas que por demás cobran importancia y relevancia. Señalar que mi compromiso dentro y fuera de esta comisión es promover e impulsar, por supuesto, un diálogo claro, directo, con el mejor ánimo de crecimiento de nuestras ciudades, garantizando el desarrollo humano, sustentable de todas y todos, donde las personas estén al centro y sus causas al frente. Estoy convencida de que todo lo que se construye con persistencia tiene vocación de permanencia. Y entender que hoy el mundo cambió, que las ciudades se construyen de forma diferente, que demandan modernidad, movilidad, armonía, respeto al medio ambiente y priorizar las necesidades de las personas. Consciente de los grandes retos que hay que vencer, los asentamientos, escuchaba acerca de los asentamientos irregulares. Soy del Estado de México y todo lo que son los municipios conurbados de la gran franja que colinda con la Ciudad de México. Vemos el crecimiento exponencial, si bien es cierto, el Estado de México por su densidad poblacional, pero también por su densidad y problemática dentro de la forma en cómo ha crecido como ciudad. Las demandas y necesidades son tremendas y bueno, pues aspiramos todos a que cada vez se hagan mejor las cosas y que exista un reordenamiento urbano, que ya no desarrollo urbano, ¿no? Eso sería como ir a futuro. Y pues también entender de los castigos presupuestarios, como vemos que viene también etiquetado y que próximamente estaremos en discusión con el tema de presupuesto. Creo que desde esta comisión nos corresponderá también, pues, defender cómo es, cómo los presupuestos que se estén asignando, priorizando, sobre todo para la construcción y visión de ciudad, ¿no? Que eso es algo muy importante, dejar atrás, por supuesto, el centralismo que hemos estado viendo no solo en política de desarrollo, sino en muchos otros ámbitos, y pues que le apostamos a un federalismo, donde, bueno, pues los municipios también creo que en este momento cobran una relevancia importante. No más, por eso vemos en estas fechas que nos visitan alcaldes, gobernadores, siempre con el ánimo de llevar presupuestos a sus municipios, y hoy, por ejemplo, pues, dicho sea de paso, nos acompaña a la bancada naranja, por ejemplo, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Entonces, desde la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, reiteramos que somos unos convencidos por el desarrollo y las mejores prácticas de gobierno, pues, nos asumimos responsables y sobre todo respetuosos y promoventes de las mejores prácticas, y esperemos que juntos desde este espacio podamos construir lo mejor, por supuesto, atendiendo siempre las necesidades prioritarias de las personas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.